Me encanta, es perfecto. Sin ti nunca lo habrías resuelto así. No, sin mí habrías cometido una locura, desechando todas esas maravillosas ideas. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te importa que revisemos todos estos? Es que yo creo que estamos en racha y si conseguimos hacer con estos lo que hemos hecho con el armario, a mi madre le va a dar un pasmo. Claro, yo encantado de ayudar. Mira, tenemos este, este... Que se retrase media hora después de haberme dejado plantado una vez. Vale, que no me conteste un triste mensaje. Bueno, pero que no me coja ninguna de las tres llamadas, eso ya es pasarse de la raya. Tranquilo, Tirso. Seguro que está tan liada que se le ha ido el santo al cielo. ¿Podrías acercarte tú? Sí, claro, podría, podría. Y ella podría tener un poquito de consideración también y no hacerse esperar a todas horas. Bueno, venga, que si Julia no fuera la mujer alocada, despistada y un poquito desastre que es, no creo que te apeteciera tener una nocita con ella, ¿no? Anda, ve a buscarla, que lo mismo te la encuentras por el camino. Venga. Para eso, yo haría las patas un poquito más anchas. Ah, vale. Sí, funciona mejor. Vas a pensar que estoy loco, pero... ¿Y si lo apoyamos todo en este lado? ¿Así? Dándole la vuelta. Sergio, me encanta, es perfecto. Es que es una locura, pero me encanta. Tirso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!